muy buenas para todos en el día de hoy estamos aquí con el doctor jesús palomino en nombre de la fundación academia virtual jp estamos retomando actividades y venimos con un muy buenas noticias buenas tardes cómo está efectivamente jennifer retomamos 2023 y la buena noticia es que la fundación academia virtual jp ha preparado para la próxima semana el lunes 6 y martes 7 de febrero del 2023 un seminario especialísimo que apunta a dar herramientas para lograr el éxito del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo excelente bueno mira que eso es importante ya que hay muchas cosas dentro del sistema de gestión que tenemos que estarnos actualizando y qué interesante que es para ya mismo porque estamos empezando año y estamos haciendo planes de trabajo en nuestras empresas y eso le permite a los líderes a los gerentes los coordinadores lo que tenga al frente del sistema para ajustar o incluir en casos que no lo hayan tenido en cuenta bueno es decir que es para el día lunes y 6 de febrero y martes 7 de febrero lunes y martes de la próxima horario de 7 de la noche a 10 de la noche a un costo de déjame ver por aquí teníamos el cuadro mira esto nos trajo algunos problemas yo creo que la tributaria resultó más fácil calcular a ver a ver esto por la importancia del tema los instructores esto nos dio un costo total de cero pesos es decir gratis totalmente gratis quienes pueden participar en ese seminario bueno en especial va dirigido para los líderes gerentes directores del sistema responsables del sistema pero obviamente todos los interesados comité paritario trabajadores ciudadanía en general y no podemos olvidar estudiantes y bueno también a los chicos del sena es importante que asistan ese día recién egresado estudiantes de especialización sobre todo estudiantes de especialización que les interese en estos temas bueno quisiera dar a conocer cierto sería importante dar a conocer el temario la temática que vamos a sí efectivamente efectivamente hemos seleccionado cinco temas que hemos considerado que son de relevancia el primero de ellos que lo abordaremos el lunes evaluaciones al sistema de gestión de seguridad y salón del trabajo que pasa el decreto 10 72 trae unas exigencias unos debe y cada uno de ellos nos lleva a una auditoría o una revisión o una evaluación de tal modo que nos permite observar cómo está funcionando y respondiendo el sistema de gestión por eso le hemos llamado evaluaciones al sistema de gestión bueno el segundo tema sería importancia del copas en el sistema de gestión teniendo en cuenta que a partir del decreto 10 72 del 2015 el copas tiene gran importancia con gran importancia dentro del sistema de gestión vamos a abordar esos aspectos principales donde el copas hace intervención esto con el fin de que el copas se empoderemos al copas para que nuestro sistema de gestión sea efectivo porque un copas que funcione y empoderado es una gran ayuda para el responsable del sistema mira un tercer tema tiene que ver con la atención especial de vejez para trabajadores que se dedican de manera continua a actividades de alto riesgo recuerda que a veces discutimos que tareas de alto riesgo que actividad alto riesgo que porque yo no estoy afiliado con pensiones entonces vamos a explicar muy bien estas exigencias el decreto 20 90 2003 recordemos también que los estándares mínimos hay un ítem que él hace la pregunta y aquellas empresas obligadas a afiliar a sus trabajadores que tiene que ser a colpensiones para que puedan votar a la pensión especial de alto riesgo pensión especial de vejez lo vamos a explicar vamos a aclarar dudas y sobre todo vamos a compartir experiencias exitosas bueno el cuarto tema es reporte del accidente de trabajo y enfermedad laboral teniendo en cuenta que en algunos grupos que pertenecemos de whatsapp hay controversias donde algunos dicen bueno será accidente grave será accidente leve será que lo reportó ya no lo reportó será que espero los dos días 48 horas bueno una cantidad de inquietudes que vemos que aún existen en esos colegas entonces vamos a abordar vamos a explicar de que el paso a paso cómo se hace el reporte cuándo se hace el reporte en qué momento muchos se preguntan será que espero la calificación de la junta será que lo reportó antes lo reportó cómo es ese proceso entonces a ese día vamos a abordar ese tema y recordemos que por los reportes tardíos muchas empresas han sido sancionadas por el ministerio así es y como tema final ya llevamos cuatro no puede faltar responsabilidad legal del empleador en riesgos laborales qué ocurre si en la empresa tenemos un evento mortal un evento que genera una invalidez o una una muerte pues obviamente las consecuencias económicas jurídicas analizaremos los elementos de la responsabilidad los generadores de culto de culpa casos reales y sobre todo todos estos temas van apoyados con jurisprudencia actualizada que te parece este regalo para nuestros suscriptores y los que nos han suscrito no super mira que es importante actualizarnos cierto porque nosotros estamos aquí para aprender y desaprender ya dijimos el temario la fecha la hora el costo cero pesos y creo que lo hemos dicho cómo nos van a sintonizar por dónde se va a emitir bueno los invitamos a todos que nos sigan ese día por el canal de la academia virtual jp y si no lo han si no se han suscrito los invitamos a que se suscriban queremos que nos nos apoyen en compartir esta información para que asistan realicen preguntas total va a ser en directo y el chat estará disponible para poder responder de manera directa y si tuviesen una pregunta relacionada con el tema que no las hagan por anticipado con gusto prepararemos su respuesta perfecto entonces los esperamos el 6 y 7 de febrero de 7 a 10 de la noche no falten hasta luego